En vista de que en las elecciones del 7 de febrero el 30% deberán por ley ser candidatas mujeres, el CNE viene desarrollando la Escuela de Formación Política a Mujeres Liderezas. Así informó el director del CNE, Morona Santiago. Nosotros hemos iniciado desde el mes de diciembre las capacitaciones en la Escuela de Formación a las Mujeres Liderezas, haciendo o socializando el cumplimiento de cada una de las mujeres lideresas de nuestra provincia, ya que el Código de Democracia establece que tiene que haber el 30% de participación como cabeza de lista a las mujeres, tanto en candidaturas pluripersonales y unipersonales. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa y las mujeres se empoderen y sepa que existe un Código de Democracia que es más inclusivo y que también en este Código existe también la sanción por la violencia política. Yo creo que es muy importante también que sepan ellas y puedan participar. Es por eso que, como le manifestaba, hicimos en el mes de diciembre, hicimos y iniciamos en el Cantón Morona, también lo realizamos en el Cantón Taixa, lo hicimos en Guadalquiza, lo hicimos este año en San Juan Bosco y en Huamboya. También estaremos trasladándonos al Cantón Limón y Danza. Vamos a hacer dos días de la escuela de formación en el salón del municipio, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya tenemos más de 40 inscritas hasta el día viernes. El día de hoy ya vamos a verificar cuánto es el número. Esto se lo hará dos días. Y el día miércoles de esta misma semana tendremos la capacitación también en Warrens, en la comunidad Warrens, a las mujeres lideresas por pedido de dirigentes y mujeres de ese sector, que sepan también que se les entregará certificados de participación. Y qué mejor que ellas vayan ya participando y sepan lo que les espera. Muchas de ellas esperemos que lleguen a ser parte de las administraciones, tanto parroquiales, tanto cantonales y provinciales. Se han creado nuevos recintos electorales para las elecciones venideras, agregó. Pongan atención a los lugares. En Paquisha, en el Cantón Palora, se creó ya un recinto electoral. Hubo varias solicitudes también para algunas creaciones de algunos recintos, como es en Genpeca, Ventigüinza, pero no llegaron a completar los requisitos. También en Arapicos, perdón, en Guambi, en Rosario, no llegaron a cumplir algunos requisitos. Y lo hicimos también en Peñas y Aupi. Si cumplieron ellos los requisitos, nosotros ya mandamos el informe correspondiente al Pleno del Consejo Nacional Electoral para el informe correspondiente y la aprobación. Esperemos que en las próximas semanas ya esté aprobado este nuevo recinto también de Peñas. Informó que se ha planteado 109 millones de dólares como presupuesto para las próximas elecciones. El Pleno del Consejo Nacional Electoral definió el presupuesto en 109 millones para estas elecciones. Sin embargo, hubo varias observaciones o algunas observaciones del Ministerio de Finanzas donde hizo algunas reducciones. Sin embargo, estamos a la espera y esa es la preocupación como Consejo Nacional Electoral de la aprobación de este presupuesto. Es por eso que se hace un pedido a finanzas que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, tenemos que ir cumpliendo con los calendarios. Una de las actividades de los calendarios estaban ya las brigadas de cambios de domicilio. Y para las brigadas de cambios de domicilio teníamos que contratar también los escáneres y las copiadoras para estas brigadas. Sin embargo, al no tener todavía ya el presupuesto electoral, nosotros estamos estancados en esto. Sin embargo, con el personal que tenemos aquí daremos cumplimiento en la medida que podamos. El CNE Morona-Santiago requerirá aproximadamente un millón doscientos mil dólares para las elecciones seccionales, calculó. Tenemos más de presupuestado casi un millón de dólares solo para el personal que se contratará. No olvidemos que son más de ochocientas, novecientas personas a nivel provincial que se contratan entre coordinadores, capacitadores, notificadores, conserjes, entre otros. Y también tenemos casi un presupuesto de trescientos mil dólares en alquiler de vehículos, alquiler de vuelos, alquiler de canoas, entre otras actividades. Sin embargo, rodea entre los millón doscientos el presupuesto, pero el mayor rubro se va en el talento humano. Reconoció que hemos sido una de las provincias con más ausentismo en las elecciones, por lo que se están impulsando brigadas de cambios de domicilio. Después del Azuay de Cañar y muchas veces peleándonos con Galápagos en el ausentismo y muchas de las veces nosotros pensábamos que era por la migración externa. Pero en los recorridos que nosotros hemos hecho, hemos visto que es la migración interna la que es el mayor índice de ausentismo. Muchos de ellos, y eso nos pasó en Yaupi, muchos cambios de domicilio que hicieron en Yaupi eran de Palora y muchos de ellos, si nosotros no hacíamos esas brigadas, muchos de ellos se quedaban sin hacer cambios de domicilio. Es necesario, no solamente ahora, como estipula el calendario electoral, las brigadas masivas, sino lo hemos venido haciendo en estos meses y en el año anterior, varias cambios de domicilio, hemos llegado a hacer más de 45 brigadas de cambios de domicilio. Lo haremos, lo mantendremos ahora, esperamos el talento humano, son casi 20 funcionarios los que vamos a poner en cada una de las cabeceras para distribuir en cada una de las parroquias. Sobre el anhelo de Sevilla Don Bosco de tener una consulta popular, en las elecciones para conseguir la cantonización, expresó así. Yo hablé con el presidente de la Junta Parroquial de Sevilla y también la vocal Rosita Guananch, y ellos habían manifestado que les habían pedido desde el Ejecutivo nuevamente hacer el pedido de la pregunta a la Corte Constitucional. Sin embargo, lo que les habían asesorado a ellos es que esperan que de nuevo hagan la pregunta para incluir esta consulta popular el 7 de febrero. Quiere decir que antes no se haría la consulta, que se haría el 7 de febrero igual con las elecciones generales, se haría la consulta. Y ahí había una pregunta que nos hizo Rosita, que nos decía si es que el 7 de febrero se hace la consulta, ¿cuándo se llamarían a elecciones para el 2027? Yo les respondía que no, es inmediato, y esto ya había sucedido en otros cantones. Entonces, inmediatamente se hace la consulta popular, máximo de dos a tres meses máximo, se llamaría de nuevo a elecciones de esas autoridades. Quiere decir, si es que Dios quiere, y se hace la consulta el 7 de febrero, y los sevillanos manifiestan que quieren cantonizarse, máximo unos dos meses ya se estarían llamando de nuevo a elecciones, pero para las autoridades del nuevo canton. Quiere decir que las autoridades parroquiales electas serían los vocales de la Junta Parroquial de Sevilla, estarían solamente en funciones, solo los meses hasta llamar las elecciones, o hasta que ya se llamen a nuevas elecciones. No olvidemos que esto primero va al pedido al Ejecutivo. El Ejecutivo, el Presidente de la República, es el que realiza la pregunta a la Corte Constitucional, pero el pedido que hace el Presidente es por pedido de los sevillanos, de organizaciones sociales y movimientos sociales, los que solicitan al Ejecutivo. La Corte Constitucional aprueba la pregunta y emite ya la pregunta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional, una vez abocado conocimiento, ya realiza los trámites correspondientes. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. La Corte Constitucional aprueba la pregunta a la Corte Constitucional.